Hay un viejo proverbio persa que dice No hieras a la mujer ni con los pétalos de una rosa El gran poeta mexicano, Amado Nervo, incluyó No la hieras ni con el pensamiento, matarse me olvida Hoy te vengo a susurrar lo que haría yo por ti, por tu sangre y tus adentro Y no serían monumentos, pues yo no sé esculpir como el agua, como el viento Yo pasaría todo el invierno sin el calor de mi infierno desnudido y a tu vera Y buscaría la manera de tejer sobre tu piel en enero o primavera Y encontraría una escalera que me llevará hasta el cielo a amangar un par de estrellas Pa' que me alumbre tu cuerpo y escorpílume dos versos con la tinta de mi lengua Y me haría zaurí para en yermos, desierto, rastrear manantiales De sus que duermen despiertos esperando en sus huesos para hacerse fluviales Tomaría los mares para que en ellos naves desnuda en mi sueña Si los dioses se empeñan en traer tempestades o atranco las puertas Y si tienes calor te fabrico abanicos con hojas de menta Que si se acerca el sol bajito le grito que no se molesta Moriría por ti, pero no mataría Morir no me duele morir, matarme lastima Moriría por ti, pero no mataría El canto del colibrí por mucho que me lo pida Morir recuerdo morir, matar se me olvida Ojalá se nos olvide matar 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 Y si quieres dormir, a mis latidos les pido que no hagan oído Y si quieres soñar, amor feo, le digo sueños sin llorar Y si quieres sentir, te vuelvo a rotar Y si quieres llorar, te hago reír Moriría por ti, pero no mataría Morir no me duele morir, matar me lastima Moriría por ti, pero no mataría La inocencia que hay en ti, ni a las rosas sus espinas Morir recuerdo morir, matar se me olvida Morir recuerdo morir, matar se me olvida Morir recuerdo morir, matar se me olvida ¡Vámonos! Morir recuerdo morir, matar se me olvida Y si quieres sentir, te vuelvo a rozar Y si quieres llorar, te hago reír Ahí queda eso, muchas gracias Muchas gracias